Van a cumplirse casi 60 años de esa interpretación, me gusta decirle a mí. La verdad que hoy por hoy se ha desandado de todas las maneras posibles y se sabe que eso no tiene que ver con el desarrollo de un cuadro de autismo o una condición del espectro autista en una persona. Mucha gente dentro del espectro es muy sensible, son muy perceptivos, muchos son muy cariñosos y la verdad que son muy afectivos, pero siempre hubo esta noción de que eran personas no afectivas. La verdad, si bien hay personas dentro del espectro, como bien hay personas dentro del espectro de la humanidad que son agresivas o tienen problemas de conducta, la verdad es que no todas las personas dentro del espectro autista son agresivas y tienen problemas de conducta. Aproximadamente el 30% de las personas con condiciones del espectro autista tienen asociado a una discapacidad intelectual y esto es un porcentaje que viene bajando con los años también. Hoy por hoy existen aplicaciones, apps que uno se descarga gratuitamente en los teléfonos y que ayudan justamente con el tema de la comunicación. O sea, como si fueran pictogramas, pero a nivel digital, a nivel de los teléfonos celulares o las computadoras o las tablets y que permiten a las personas, nada, comunicarse. Así que, nada, son, la verdad que la tecnología en ese sentido ayuda bastante porque es distinto llevarse a la calle, no sé, 100 pictogramas en papel, es bastante complicado. Ahora, si vos lo tenés adentro de un celular es bastante más fácil. Si una persona con autismo se mueve en un contexto que comprende o conformado por personas que tienen actitudes inclusivas, esa persona va a tener una inclusión total. Porque en la medida que nosotros respetemos la singularidad de los otros, lo demás viene como por añadidura. Poder preguntar qué necesita esa otra persona. Poder preguntar qué le interesa a esa otra persona. Poder preguntar qué le molesta a esa otra persona. Porque básicamente está en seguir un poco los lineamientos que te plantea la otra persona.